Buenas noches gente, ya estamos aquí con Emilio, ahí atrás tenemos el pueblo abandonado de orejas donde está el castillo, la antigua Aurelia Romana, voy a dar la vuelta un poquito para que se vea y nada, vamos a entrar dentro, quieres que entramos así en una, una, una o entramos directamente del medio vamos, voy yo grabando, ponemos la aplicación si escucha alguna voz, escucha algo, como, hola hola, ¿hay alguna entidad aquí que quiera comunicar con nosotros? ¿hay alguien aquí? vamos a entrar, vamos a entrar y ponemos la aplicación directamente pero vamos a entrar, que ahí es al principio, vamos a entrar, es notar más, más chunga un poquito mira, por ejemplo vamos a entrar aquí en la casita esta, vale cuidado que están los techos, que me gustan los techos ¿hay alguien aquí? ¿alguna voz? ven aquí arriba, ven aquí y lo hacemos aquí escucha, no te subas ahí, el techo está ahí, se cae ven, ven el techo este se cae no se cae si, 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 está ahí, tiene un agujero ahí tiene aquí el agujero pero, ¿no quedamos ahí en la escalera? en la escalera, si, en la escalera en la escalera mira, esto cuando pinchamos se va a ir mira, voy a poner esto así tú grabas y pongo yo esto vale, espérate un momento lo que voy a poner es si quieres, pongo un trípode ¿estos llevándonos a nosotros? sí a ver la luz que no debe estar ante la cámara vale, yo creo que ahí se ve bien ¿está bien? sí pues dale, que le pongo yo ahora a ver si escuchamos algún ruido, alguna cosa extraña ¿hay alguna identidad o algún espíritu que fue de la época cuando estaban en estas casas y siguen aquí con nosotros? hola ¿hay alguien aquí? mira, no le hemos introducido yo soy Gabriel y Emilio venimos con buena intención para contactar con las entidades que hayan podido quedar por aquí y si me puedes contar un poco de la historia de aquí lo que ha pasado hola ¿nos puedes dar alguna prueba de tu existencia? mira, en esta mano tengo un dispositivo que puede recetar la energía si estás aquí ¿cáles son serio? ¿has dicho esto? ¿cuál es serio? no he llegado a comprenderlo ¡quiero! mira, mira, mira sí, sí ¿puedes tocar el dispositivo hasta ponerlo en rojo? ¿cuál está? ¿quién está? ahí, tócalo es que no sé salir ¿cómo te llamas? ¿nos puedes decir hola? voy a tener esto más cerca para que se escuchen bien ¿hay alguna mujer? sí ¿hay alguna mujer que se escucha voces de mujer aquí? ¿cuántas entidades sois? ¿en qué año estáis? ¿no queréis hablarnos? ¿en qué año estáis? ¿Estáis aquí? ¿Estáis aquí? No sé, va muy rápido. ¿Cómo te llamas? ¿Tienes algún nombre? ¿Estamos seguros de aquí? ¿Queréis que hablemos con vosotros o no? No, no. Es un ratón rojo, eh. Ahí hay bastante... ¿Hola? ¿Cómo te llamas? ¿Hola? ¿Estáis en esta casa? Estaba activando un poquito la energía. ¿Queréis que os buscamos por las otras habitaciones? ¿Hay alguna entidad mala aquí? Tenemos que estar precaudos o algo. ¿O estamos en...? ¿O estamos...? ¿Estáis en paz? ¿Queréis ir hacia la luz? ¿Queréis ir hacia la luz? ¿Estás aquí? Estás activado, eh? Estás todo en paz. ¿Estás activado? ¿A lo mejor soy yo el activador? ¿No queréis hablarnos? ¿No queréis hablarnos? ¿No queréis que entramos en las otras, estamos en las otras, que hay la otra más grande y más bonita, ¿sabes? Vale, vamos a ver en el... Sí, paramos la grabación. Paramos la grabación un poquito, vamos. Esa es esa, vamos a entrar, vamos a intentar aquí. Eh, 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 ten cuidado, ten cuidado. Tiene muchas perras para ir ladrando, ¿no? No lo sé, yo no lo escucho. Mira qué dibujo. No se ve ninguna teleplastia ni nada, ¿no? Eh, eh, se escucha algo aquí. ¿Eh? ¿Se ha escuchado? Sí. Un serpiente. ¿No jodas? Míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo aquí, míralo. Tiene cuidado que puede ser una víbora. Puede ser una víbora, eh. No, es una culebra, pero fíjate tú. Hostia. No, déjala que se vaya a su casa. Un zapato. Alguien se ha perdido los zapatos. Tengo que tener cuidado que si es una víbora nos pica la moscava. ¿Y cómo estuvimos ahora ahí? ¿A dónde? Pues ahí está la habitación esa. No, no va a ser así, la serpiente se va a ir. La serpiente se va a ir. En cuanto hagas un poco de ruido. ¿Sabes qué...? ¿Qué? Los serpientes cuando aparecen así puede ser también... Símbolo del diablo. Símbolo, sí, sí, sí. No me gusta cuando aparece una serpiente. ¿Nos vamos a ir a esta habitación? No me gusta mucho. A ver si está ahí en esta habitación puede que hay algo. ¿Eh? ¿Estás grabando a los serpientes? Lo he grabado, pero... Míralo, míralo, míralo. A ver... Puede ser... A ver... Parece una anaconda pequeñita. No, puede ser una víbora. Puede ser una víbora. Sí, seguramente. Por los colores no lo sé. No lo creo. Puede ser una culebra. Pero bueno, mejor dejarla en paz, ¿eh? Pues nada, vamos a... Ante la duda... Ante la duda... Que te pega un picotazo... Y tampoco nos ha hecho nada de igual en su otro día. Sí. Pues nada. A pesar de tranquila... Nosotros tranquilos. Mira, gota ese. Sí. Vamos a ver... Vamos a ver... Esto... Vamos a ver... 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 A ver si... A ver si la mujer me ha hecho algo... Mira... Ahí fue alguien en 2014... A ver... Que todo bien... A ver si ya quedo tranquila... Voy a subir ahora... ¡Qué susto! ¡Futus! Una de esas, ¿cómo se llama? De esa pequeñita gecko ¿Sabes qué es? Esa pequeña Lagarta Míralo como estuve por aquí ¿Ves? El que es una salamandra ¿Dónde está? Es una salamandra Se las cojo yo en mi patio muchas veces Mira, yo no hace nada ¿Dónde está? Se ha caído Se ha caído por ahí Bueno, te dejamos ahí Hay que tener mucho cuidado de no caer abajo Hay que tener cuidado Eso está, que se cae ¿Esto que es otra? ¿Como una habitación ahí? A ver, te lo digo Está ahí Tú, tú quieta ahí Cuidado Cuidado Venga, ponete la cámara de ahí Me gusta también meter mucho para adentro de los sitios Espera, que voy a ir yo Pero estoy tanto para... No, puedes poner la cámara aquí Y nosotros nos quedamos en esta esquina Porque se ve la escalera también No, aquí se puede ir bien Podemos ir para abajo Vamos a ver Vale, grabando Vamos a ver Por allí ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguna entidad Que pueda o quiera hablarnos? ¿Hola? ¿Estás aquí? ¿Dónde está el depósito? ¿Qué tienes tú? ¿Hola? No, no tiene nada. ¿Hay alguien en esta habitación que quiere comunicarse con nosotros a través del dispositivo que tengo en la mano? ¿Me pueden dejar alguna palabra o algo? ¿Hola? ¿Hay alguna entidad aquí? ¿Hola? ¿Estás aquí? Nada. ¿Pero nada? No, no, no. Bueno. Si quieres decir algo, Dine, ahora, que si no, ahora nos vamos. Nada, vamos. Paramos la experimentación con vosotros. No, no hay nada. No hay nada en esta habitación. A ver, saca otra vez el dispositivo esto que quiero que se vea claramente que... Dale una vuelta por ahí. No, no, no. No se puede, no se puede, no se mueve nada. Ninguna luz, nada. No hay nada de energía aquí en esta habitación. Aquí nada. El Spirit Box tampoco nos saca ninguna palabra. Así que... ¿Continuamos? Continuamos, vamos. Con la investigación, a ver. Vamos, vamos a apoyar. A ver si damos con el sitio. Mira, podemos subir un poco ahí, vamos a ver cómo está. Espera un poco. ¿No te mueves? ¿No? ¿No? ¿No te mueves? Ven aquí. Está muy lleno aquí, ¿eh? No me voy a mirar solo por debajo, como está. ¿Sabes? Hombre, no se ven grietas Ven aquí Que ahí hacemos El Spirit Box, ahí va a salir algo Ven aquí ¿Hay alguna entidad aquí Que quiere ponerse en contacto con nosotros? ¿Puedes hacer algún ruido? Dar algún golpe o algo Si de verdad hay alguien aquí Hacemos una sesión a ver, quizás ahora Vamos a intentar Sesión de Spirit Box número 3 Vamos a intentar ¿Hay alguna identidad? ¿Algún espíritu? Cualquier cosa Que sigue aquí En ese pueblo antiguo Y está atrapado Y quiere ponerse en contacto con nosotros Lo puedes hacer a través de este dispositivo O dejar alguna psicofonía en el teléfono Hola Hola ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguna entidad que quiera hablar con nosotros? ¿Alguna voz? Estamos aquí con buenas intenciones Mira, puedes tocar el dispositivo de Emilio que lo tiene en la mano y ponerlo en luz amarillo Así, así Si te acercas Bueno, yo no puedo hacer nada porque no tengo campo electromagnético como tú No te va a hacer nada malo Mira, mira, mira Solo tienes que tocarlo y así podemos saber si estás aquí O lo mismo con lo que tengo yo en la mano lo puedes sacar para el lado Hola ¿Estás aquí? ¿Puedes usar esta interferencia de radio para formar alguna palabra? Necesitas un poco de energía, tienes que concentrarte y con toda la energía que tienes puedes comunicar con nosotros con este dispositivo Vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Se han hecho algún tipo de ritual aquí en este ático de esta casa antigua? ¿Yo? Sí Pues yo... ¿Con una conversación? ¿Con una conversación? ¿Con una conversación? 3 La encendedora es un lunes pero es así... Es como un abuante pero así... Una, una, una... O se escucha como... Shhh, shhh... Ya voy fuera. Hay alguien, hay alguien que quiere ponerse en contacto con nosotros, tienes la oportunidad ahora porque ya nos queda poco tiempo aquí y nos vamos a ir. Voy a poner una vela, una vela blanca para que se dé luz con buena intención. Un poco de musiquita, así, 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 vamos que puedes. Un niño, ¿no? Podéis acercaros a esta vela. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros y contarle? ¿Has bajado otra vez la voz? ¿Hola? ¿Por qué no bajas la voz? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es eso? ¿Has bajado tú el volumen del dispositivo? ¿No puedes decir cómo te llamas? ¿Estamos seguros aquí en este pueblo? ¿Hola? ¿Cuántos espíritus hay aquí? ¿O hay alguna entidad mala por aquí? ¿O buena? Nos vamos también en las otras habitaciones, en otras casas. ¿Estás seguros para ir para allá? ¿Estás seguros para ir para allá? ¿He escuchado algo? ¿He escuchado algo fuera? ¿Puede ser alguno de vosotros? ¿Qué está bajando lo tienes? ¿Los aparatos los tienes? ¿No mueve nada? ¿Ya tengo algo diferente? ¿Tienes una vela aquí para acercarte y coger el día? ¿Me daña? ¿Has dicho que daña? No daña el juego ¿Es eso? ¿Me daña? ¿Me daña? ¿Así me daña? Sí me daña Te da miedo el fuego ¿Quieres que apagamos un poco las luces? Mira, vamos a poner un poco de luces rojas Mira Estamos a dos curas Solo con esta luz roja ¿Quieres decir algo? ¿Quieres contactar con nosotros? Mira, voy a acercar esta vela un poquito más allá En el medio, donde están las otras ¿Me quieres decir tu nombre? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? Vamos a ir a otra parte Vamos a finalizar Vamos a ir a otra parte Acabamos con esta sesión de Speedbox Porque algo se ha escuchado Pero no mucha cosa No, no apunto para ningún sitio Sí, sí, espera que lo traigo Tú sí quieres coger la vela Nada, aquí estamos En esta habitación no Se ha escuchado algo Un poco de energía Había algo Pero no demasiado como la otra Pero la otra se ha escuchado demasiado Está muy raro Mira cómo está Mira cómo está Ya está sans un lado Para que la otra se ha escuchado Y aumentó Un poco de energía Y aumentó Y aumentó Y aumentó Lasakter Más El No creo que pones satana, pones tú, Ana. Vamos a saber. Ten cuidadito. Baja tu número y luego bajo yo. Bajo yo primero. No, no tengo tanto peso. Hay que ver lo que aguanta esta caza. ¿Tú vas a hacer? Sí. Ay, qué susto me ha dado. Mira, vamos en la última. Hay que mirar que nos quedamos sin batería en la linterna, ¿sabes? Para poder bajar. Mira el serpiente ahí dibujado. ¿Eh? El serpiente dibujado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tú? No jodas. Un puto pájaro en el cielo. ¿Qué pájaro te fue así así? Yo no he escuchado nada de mi vida así. Espera. Espera. Voy a limpiar tres partes de batería. Está casi entera. Esto dura mucho. Shush. Por aquí, por aquí. ¿Por qué? No he escuchado nada de esto porque... No he escuchado nada. No he escuchado nada de esto. No he escuchado nada de esto. No he escuchado nada de esto. Pero ¿de dónde se escucha, tío? Ese no es un pájaro, tío. Ni de coña. No he escuchado nada de esto. Sí. Ahí hay simboro satánico ahí, si, la cruz está con tres, con tres cruces, vamos, es la cruz de satán, está ahí mismo, mira, en la pared. ¿Han hecho aquí rituales o algo? Os pregunto a las entidades que estáis por aquí. Vamos en la última y a ver qué está pasando, el ruido ese es muy, me parece muy raro, no me gusta el ruido este. Vamos ahí. Quiero grabar todo porque no quiero perder nada. Vamos a entrar un poquito por ahí. Me gusta el suelo, como estaba antes. Suelo antiguo. Suelo antiguo, sí, sí, sí. Te hecha de aboveados. Chimeneas. No me haces en cuenta, ya. Mira, aquí creo que fue alguien. Esto sí que está mal, ¿eh? Está mal, sí. Pero mal, no, 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 no. Venga, déjalo. Este está mal, no, no, no puede caer aquí. ¿Hay alguna entidad aquí o estamos aquí solos y no hay nadie? ¿Nos podéis dejar alguna voz, algún registro? Ah, como un golpe. ¿Verdad? 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 también un triángulo, veo ahí también figuras, ves, ahí vamos, vamos ahí y ahí hacemos, mira ahí también hay el triángulo de illuminati sí bueno eso era el símbolo anarquista anarquista, illuminati hola así vámonos a ver ahí tío, que esto tiene mucha esa escala no hemos subido por ahí, no? no, no qué es eso? qué es eso? fue un barro o qué cojones fue? no sé pero lo he grabado seguramente qué susto hostia tío ¿quién está? hay una mesa aquí han hecho una mesa con algo verifica aquí, tendrá a ver si no venda, tío es el barro o por la parte no vende no vende no vende no venden ¿Está dentro del pueblo? Bueno... Está guapo, ¿eh? Imagínate que hubiese aquí algún tesoro escondido y le han picado. Sí, 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 puede ser, puede ser. Hola. Hola. ¿Hay alguna entidad? ¿Hay alguna entidad aquí? ¿Se puede que el maestro aquí se nos pueda quitar? ¿Alguna voz? No. Eh... Mira, este techo de aquí no te subas arriba, ¿eh? Este techo está... bastante mal. Mira, 500 habitaciones. Espera. Hola. ¿Qué haces, pajarito? ¿Qué haces, pajarito? Esto se ha caído todo aquí, tío. Vamos a ver. Una sesión aquí dentro... Pero en la otra. ¿No quieres en esta negra? Aquí mismo donde están las serpientes, sí. A ver... No sé si no hay nada que tengan ahí. En los sitios estos... Está bien, el techo, está bien. No. Estos techo están... Vamos a hacer ahi... mira, 666, también. Hay un montón de chicha aquí. Hacemos una sesión de Spirit Box y después nos vamos. Si quieres poner las tres velas y lo hacemos un poco más fuerte a ver si contesta algo. Venga, que voy a poner. Voy a preparar el Spirit Box. Bueno, vamos a ver si hacemos la última experimentación aquí en esta habitación y ya nos vamos a retirar que se nos hace muy tarde hoy. Hola, ¿hay alguna entidad aquí presente que quiera comunicar con nosotros? ¿Hay alguien aquí? Esta habitación tiene muchos símbolos satánicos. Seis, seis, seis. Habitación, seis, con serpiente. ¿El símbolo de la distancia, cómo se llama? ¿Cómo se llama? El pentagrama. El pentagrama. El pentagrama. Hay muchas cosas de aquí. ¿Os molesta nuestra presencia? Es verdad que hay un cementerio a 300 metros de aquí. ¿Podéis dejarnos alguna evidencia? No he escuchado nada con eso. 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Puedes acercarte al dispositivo que tengo en la mano? A lo mejor... No, no te va a hacer nada mal. Solo se ponen de luces y podemos saber que estás aquí presente. ¿Podemos captar tu energía? ¿Tu campo electromagnético? De lo mejor... ...y lo escuchas... ...como una conversación... ...alredo. Mira. A través del dispositivo que tengo en la mano... ...puedes dejar palabras. Yo me llamo Gabriel y mi compañero Emilio, estamos aquí con buenas intenciones, ¿o no? Queremos saber si hay algo por aquí, alguna entidad, cualquier cosa. Acércate al dispositivo este si puedes. ¿Puedes coger energía de la vela? ¿Puedes coger más energía? De repente están dudando diferente. ¿Puedes coger energía de la vela? ¿Puedes apagar una vela? ¿Puedes apagarla? ¿No quieres hablar con nosotros? ¿No estamos bienvenidos aquí? ¿Este es? ¿Qué piensa algo? ¿Puedes acceder? ¿Puedes escjarar algo? ¿Puedes acceder? ¿Puedes acceder? ¿Puedes acceder? ¿Puedes acceder? ¿Se ha escuchado como han tirado algo? Mira, eso de aquí Se ha escuchado como eso de aquí Mira un zapato a través de niño Cuidado Mira, como este De metal Hola ¿Hay alguien? Espera Bueno, dejo la cámara grabando sola ¿Qué es lo que se ha escuchado? ¿Qué es lo que se ha escuchado? ¿Ora? ¿Hay alguien a ti? Hola ¿Has escuchado? ¿Como una melodía? Sí, 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 así, así Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bueno No me gusta ¿No me gusta? ¿Qué es lo que está pasando? Otra vez, tío. ¿Y aquí? Me he ido como crujiendo. ¿Crujido? Sí, sí, sí. ¿Hola? ¿Hay alguien por aquí? ¡Uff! ¡Qué mala sensación me está entrando! Sí. Yo creo que... ...debería irnos, ¿no? Sí. A ver si hemos captado algo... Pero no me ha gustado que... Eso de ahí... ¿Se ha escuchado como alguien ha tirado esto, tío? Y esto no estaba ahí cuando hemos venido a nosotros. Como si... Hubiesen lanzado de algo, ¿no? ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Espero que no haya nadie que nos esté dejando la broma. Pues yo también estoy pensando en eso. En alguien vivo, no... Ya. ¿Entras tú a por eso? Voy a dar... ...porque no hay toda la... ...no hay toda la... ...la ventilación. Vamos a parar aquí ya. Vamos a ir ya. Voy a recoger... ...no recoger las velas. Porque está muy chungo la cosita. Estamos muy lejos de la casa. Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Espera que se ha escuchado algo. Se ha escuchado algo de aquí. Recóbete tus cositas. Camina. Se ha escuchado algo. Recóbete tus cosas. Ahora... ...buenos. ¿Qué? ¿Qué? Hola. Sí, hola Yo no, se ha escuchado algo Sí, he escuchado como... ¿Pero que es un pájaro? No sé, vamos, 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 vamos Vamos que tenemos que bajar todavía Viene con cuidado ¿puedo? ¿Puedo? No, no. Yo, 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 ti 명. Ahí está acá el castillo delante. Ahí está acá el castillo delante. Bemilio está por ahí. Hay muchas ruinas por aquí. Y casas y tetón. Y fantasmas. Es muy chungo este campo. Venga que estoy grabando yo de atrás. Gracias por ver el video.